muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de RIMPEDRO, tu canal de videojuegos estamos aquí en navidad, ¿vale? quiero hacer un vídeo un poco rápido porque ando bastante liadete y pensaría mal pues empezar el año sin haberme despedido de vosotros, ¿vale? como siempre voy a aprovechar un momentito del café y nada voy a grabar este vídeo, ¿vale? en primer lugar deciros que no me olvido el sorteo de la playstation la semana que viene será el reto de sorteo, ¿vale? el día de antes os avisaré por aquí por youtube os subiré el típico típica imágenes en comunidad para que lo veáis y estéis atentos ya haremos un pequeño típico para la tarde y haremos el sorteo, ¿vale? y nada, esta navidad está un poquito liado, ¿vale? ya habéis visto que no se ve mucho contenido porque tengo una excusa muy buena que es que ha caído esto, ¿vale? ha caído esto y claro estoy ahí, estoy ahí, me cayó esto acompañado de esto, ¿vale? he pillado bastantes títulos, cerillos, vale, quitado Madrid la Castilla ya lo tenía, se ha pillado el Dove War, Brothers, Series 7, 84, Madrid la Castilla ya lo tenía y Speedman, ¿vale? veis aquí un arsenal de juegos, cantidad de buenos que tenía mucha ganas de meterle mano y nada, ya ando con la play 4 viciando y bueno lo tengo todo configurado también para hacer directivos ya, ¿vale? o sea que en breve seguro que cae algún directivo también de play 4, ¿vale? enseñando estos juegos pues y echando unas partidas ahí en directo, ¿vale? que sé que también nos mola eso y nada gente, de aquí os quería decir que sigáis poniéndose hasta el culo de comer, esta noche vigilar con el coche si ya habéis ido el rollo y que tengáis buena entrada de año, ¿vale? nos ha venido aquí por el canal, un saludito y disfrutad, chao, chao ¡Suscríbete al canal!